Este podcast es patrocinado por Oboticario. Hola a todos, yo soy Cami Zuluaga y bienvenidos a Aprender a Amarme, el podcast. Estoy muy feliz de estar con ustedes otro miércoles de, miércoles de, miércoles de podcast. Para mí una temporada del podcast de Aprender a Amarme sin chisme no es temporada de Aprender a Amarme. Así que el episodio del día de hoy es un poquito del chismecito de las redes sociales, de cómo comencé, de cómo fue todo, como todo lo que he vivido estos años. Y en honor a que el 8 de mayo cumplió 10 años en las redes sociales, 10 años. O sea, ustedes saben que eso es toda una vida, Dios mío. Quise hacer este episodio como para honrar todos estos 10 años en las redes sociales y contarles un poquito de cómo las cosas que pasaban. Porque, no sé, mi personalidad en redes sociales no es, o sea, cero de polémica y como de contar las peleas. Ustedes saben como muchas cosas de otros influenciadores porque ellos cuentan y no sé qué. Pero mi personalidad es como más cerrada, como más de tratar de manejar las cosas por detrás. Así que ustedes hoy van a saber mi historia en las redes sociales bien contada, con pelos y señales y algunos chismecitos. En el 2013 yo entro a la universidad, ya esto yo creo que ustedes saben esta historia. Yo hago una tarea en la universidad, un blog de moda que se llamaba Metro de un Medio. Le comienza a ir súper bien y pues bueno, ya digamos como que la gente me comienza a conocer en redes sociales, algo súper poquito, o sea, yo tenía mil seguidores y yo estaba pues la persona más feliz del mundo. Ese verano del 2013 yo me conozco con Pautips en una clase de diseño de modas que teníamos y nosotras nos quedamos hablando. Para febrero del 2014 ella me dice que si quiero hacer una colaboración de San Valentín, de mi blog, con su canal de YouTube, de Outfit para San Valentín. Y yo le digo que sí, que obviamente. Desde ese día yo tengo las notificaciones desactivadas de mi Instagram porque el día que subí la foto con Pautips, a ella ya la conocían, tenía no sé cómo 100 mil seguidores o 10 mil, bueno no me acuerdo. Comienzan a llegarme una cantidad, o sea, mi celular se bloqueó, comienzan pa, 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 las notificaciones. Y yo era como, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, yo no lo pueda creer, yo, Dios mío. Desde febrero 14 del 2014 yo tengo desactivadas las notificaciones de mi celular de Instagram porque pues era demasiado. Y bueno, ahí ustedes me comenzaron a conocer. Después de eso, en mayo, o sea, febrero, marzo, abril, mayo, tres meses después yo decido abrir mi canal de YouTube porque ustedes me lo pedían, porque decían que en verdad el blog no me querían leer, si no me querían ver. Yo tenía demasiada pena. Yo era una persona que nunca pensó que iba a llegar a hacer esto y quiero que sepan que hace 10 años tú hacías esto por como amor, o sea, no pensabas que esto podía ser un trabajo, podía ser una profesión, o sea, cero que ver en ese entonces. Entonces yo dije como, bueno, lo voy a hacer, pero de verdad como que qué pena, qué oso, qué van a decir mis amistades, mis conocidos del colegio, los amigos de Pipe. Pipe y yo ya éramos novios. En ese momento ya llevamos cuatro años de novios, donde Felipe obviamente no sabía que iba a terminar con una influenciadora. Por eso a él le costó muchísimo como ese momento de salir a las redes sociales porque él me conoció antes de ser influenciadora. Pero bueno, el 8 de mayo de 2014 subo mi primer video y ese es el video que más cringe me da en la vida. Es como una recopilación de pequeños videos donde digo, como estoy muy feliz de compartir mi vida con ustedes. Bienvenidos. Y pues ahí salía ese video, sale Felipe. O sea, yo le oculté la cara por seis años y en el primer video de Metro y un Medio salía la cara de Felipe, solo que ustedes no sabían cuál era Felipe. Comienzo a grabar videos, de verdad, a mí me costaba muchísimo. Yo odiaba editar. Ustedes no se imaginan lo difícil que era para mí como la edición. Yo aprendí a editar por un video de YouTube. ¿Cómo se edita? La cámara me la regaló mi mamá. Yo solo sabía grabar de una manera y como mi aro de luz era una lámpara que le quité como el casquito y era solo como la luz de la lámpara y ese era mi aro de luz. Ahí grababa en el cuarto de la casa de mi mamá antes de ir a la universidad. Y bueno, esa época fue una época bonita porque mucha gente me comenzó a conocer, pero también una época horrible en mi universidad porque la gente me odió. Toda la gente de mi universidad me odiaba y no saben el bullying tan horrible que yo sentí. Y como esa etapa que también, que digamos, es súper chévere, era muy difícil porque como metro y medio fue una tarea a la universidad, los profesores se sentían como muy orgullosos de eso y siempre eran como Camila al ejemplo. Y la gente era como esta, como esta boba me odiaba. En serio, me hacían muchísimo bullying y fue una etapa muy difícil para mí. En ese entonces, mi prima era monitora de una clase en la universidad y era monitora de Maki 015. Y mi prima me dijo, hay una youtuber en mi curso, ¿por qué no le escribes para que haga una colaboración? Hay Maki, ya tenía también pues muchos más seguidores. Yo le dije, búscate el correo de ella, pues como eres su monitora, y yo le escribo un correo a Maki. Obviamente, pues sin, sabes, sin conocernos nunca ni nada de eso. Y yo le mando un correo a Maki. No me lo respondió. Le mando otro correo a Maki. Hasta que me respondió hermosa y me dijo que sí, que fuera a su casa. O sea, no nos conocíamos y me dijo que sí, que fuera a su casa a grabar un video. Yo creo que yo ya tenía como, no sé, 10 mil seguidores en YouTube. Y grabo un video con Maki y ahí también otras personas me conocen. Y creo que yo esa parte de Maki, a veces cuando como hablo como de mis comienzos en redes sociales, no se conoce tanto porque la gente se quedó como la parte de Pautips, que ahí ni siquiera yo tenía canal de YouTube. Entonces digamos que este es un espacio muy especial también para darle las gracias a Maki por responder el correo de una desconocida para que la gente también me conociera en YouTube. Ella es una persona tan hermosa, de verdad. El año pasado nos encontramos en un evento y fue como si no hubiera pasado el tiempo. Ya me parece demasiado, demasiado linda y le quiero agradecer públicamente porque creo que nunca lo había hecho. La gente me comienza a conocer y logro un año después de estar en las redes sociales, de tener mi primera campaña paga. Muchas personas, 10 años después de estar en las redes sociales, aún recibo mensajes cuando abro la cajita de preguntas. La gente preguntándome, Cami, ¿tú en qué trabajas? Porque la gente no entiende y no todavía como que después de 10 años no comprenden que las redes sociales es un trabajo. Y mi primer trabajo lo tuve al año de estar en las redes sociales. Yo monetizaba en YouTube como, no sé, me hacía 50 centavos, 5 dólares, o sea, me hacía muy poquita monetización y desde siempre como que la monetización, no sé por qué mi canal como que YouTube le hizo bullying y no se podían. Normalmente los YouTubers en ese entonces ganaban dinero, era por la monetización que hacían en sus videos. Hay algo llamado CPM, es costo por mil visualizaciones. Entonces, cada mil visualizaciones a ti te pagan un precio. A mí me pagaban como 10 centavos por mil, pero a personas en ese entonces, no sé, Yuya, le pagaban 10, 15 dólares por mil. Entonces, pues imagínate todo el dinero que se hacía Yuya con sus videos de no sé cuántos millones de vistas. Llega una marca y me dice como, oye, queremos que, pues queremos hacer algo contigo, reúnámonos para hablar. Yo ahí no tenía manager, yo ahí no sabía nada, yo no sabía cuánto cobrar. Y me acuerdo que me pagaron como por, no sé, dos videos en YouTube, un post en Instagram, un video para sus redes, una vaina así, 800 mil pesos. Y yo era, Dios mío, soy millonaria, ya casi topal millón, mi primer millón. O sea, yo era la persona más feliz del mundo porque una marca me había pagado 800 mil pesos como por 40 mil contenidos. Pero yo era como, estoy trompando, mamá, no lo puedo creer. De verdad, ahí yo dije como, wow, ¿cómo así me van a comenzar a pagar? Después de eso, la hermana de Maki, Lola, me dice como, mira, yo tengo una manager, ¿por qué no te hablas con ella a ver si ella te quiere manejar? Entonces, yo le escribí a esa manager en ese entonces, que ella trabajaba en una agencia, creo que era la primera agencia como la más famosa de influenciadores en ese momento. Y le dije, oye, yo quiero que tú me manejes, estás interesada, no sé qué. Y me dijo como, sí, intentémoslo. Me consigue una campaña de una marca de celulares, también como mi primera campaña grande. Y en ese día, como que llegando a la reunión con la marca, me conozco con Javier Ramírez. El primer acercamiento a Javi fue fatal. Mi gatico, Gatito Zuluaga, se acababa de morir. Literalmente como hace dos días se había muerto. Entonces, yo llegué como súper triste. Y Javier como, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Y yo, no, hola, mucho gusto, Camila. Y yo, Javier. Y yo como, ay, no, acá muy triste, se murió mi gatica. Y Javier dice como, uff, si mi gata se muere, yo no estaría acá. Y yo, este, pues yo tampoco quisiera estar acá, pero es mi segunda campaña. Obvio, tengo que estar acá. Y bueno, después de esa, como rompimos el hielo, ya nuestra amistad pues creció muchísimo. Y fue demasiado especial. En esa campaña también estaba Alejo Suárez. Y él era amigo de Mafé Méndez y Mafé Méndez era amiga de Ami y de Mato. Y bueno, ahí se creó el Golden Squad, el famoso Golden Squad. Cuatro niños, cuatro niñas que nos comenzamos a unir para hacer colaboraciones. Son épocas que yo recuerdo con tanto cariño y tanto amor porque la gente se enloqueció. O sea, y nos quería. Y nos fuimos de viaje, fuimos a Cartagena, fuimos a Los Ángeles. Fue demasiado chévere, acá les una infidencia. Imagínense que en Los Ángeles nosotros éramos como la nueva era. ¿Saben cómo cuando en pandemia todos los nuevos tiktokers llegaron como a quitarnos a nosotros todos los seguidores y todas las vistas y todo? En ese momento nosotros llegamos a la generación anterior, que eran como los primeros youtubers, que no voy a decir nombres, pero ustedes saben quiénes son. Y ellos sintieron como una amenaza latente contra nosotros y nos hicieron la vida imposible en ese viaje a Los Ángeles. Habíamos conseguido que YouTube nos invitara a sus oficinas para como todos esos eventos de YouTube que habían en Bitcoin y todos esos eventos de creadores de contenido que hacía Bitcoin. Y estos señores pues obviamente eran más conocidos y su manager es muy famosa, tiene como muchos contactos y eso. Y llegamos a la puerta de YouTube y no nos dejaron entrar con invitaciones y todo, porque la manager de estos influenciadores, los primeros, dijeron como no, ellos no pueden entrar. Y si ellos entran, me llevo a mis influenciadores. O sea, ustedes no saben todas las puertas que se nos cerraron en ese viaje a Los Ángeles y comenzó como una pequeña riña y disputa entre todos. O sea, como entre esos dos bandos y la gente se comenzaba a dar cuenta, pero nosotros muy políticamente correctos, como que no decíamos nada, pero tirábamos pullitas y en Twitter y no sé qué. Nunca fue mi personalidad, pero realmente pues eso pasaba. Fue una época de demasiados como momentos increíbles, de lujos, de viajar. Fuimos a México y sentirnos súper estrellas en el aeropuerto. Nos esperaban más de 200 personas, salir con seguridad, como que yo decía, ¿qué es esto que estamos viviendo? Pero lastimosamente el Golden Squad se tuvo que acabar. Un día nos reunimos todos los ocho, porque aparte de crear contenido, porque obviamente eso era como lo importante de hacer las cosas. Nosotros también éramos amigos y pasábamos muy rico y nos veíamos y rumbeábamos y salíamos. Me acuerdo que el único que ahí tenía casa sola era Javi, porque pues Javi lleva trabajando como desde los dos años de vida. Allá tenía su apartamento, entonces siempre nos encontrábamos en la casa de Javi, que era el único que vivía solo. Y llega uno del grupo, de los ocho, no voy a decir el nombre, y dice como, oigan, a mí me está manejando una empresa muy grande, muy grande. Y me dice que me están manejando a mí y que no pueden como que ayudarme con mi grupo, porque yo no soy un grupo, yo no soy el Golden Squad, yo soy solo una persona. Entonces tengo que abandonarlos y ya no puedo hacer parte del Golden Squad. Y todos quedamos como, ¿qué pasó? ¿Por qué? O sea, ustedes no saben ese problema, cómo fue, y eso nunca se contó ni nunca se habló. Pues porque primero fue muy difícil y segundo, como que esta persona, nadie podía saber que esta grande empresa, súper grande empresa, muy famosa empresa, lo estaba manejando y lo estaba impulsando para ser la persona que hoy es en día, hoy es una persona todavía muy reconocida y muy famosa en este medio. Entonces, todos quedamos pues obviamente muy achantados y claramente las cosas en el Golden Squad pues comenzaron como, ya nos dejamos de ver, dejamos de hacer colaboraciones, ahí llegó el momento de mi chipeo con Javier y todos los videos que hacíamos juntos. Ay, de verdad, ¿cómo que me acuerdo de esto? Y siento que es otra vida, qué impresión, pero bueno. Ay, ya comencé como en serio a trabajar fuertemente y a recibir campañas buenas de dinero que yo jamás en la vida llegué a pensar que iba a poder tener. Yo me gradué de la universidad, creo que ese año, si no estoy mal, no recuerdo muy bien, y yo le dije a mi mamá como, yo me quiero dedicar a las redes sociales. Si a los 25 años no estoy viviendo bien de esto, te juro que yo me retiro, pero dame hasta los 25 años. Y mi mamá me dijo, ok, pero quiero que sepan que cuando uno trabaja con una marca no es como que a ti te paguen un sueldo mensualmente, a ti te sale una campaña y tú recibes tanto dinero que es buen dinero, sí es buen dinero, pero no es como algo que tú tenías todos los meses. Entonces, yo literalmente vivía de ahorros y tú sabes lo mala que yo soy para el dinero. Entonces, de verdad, yo suplía muchísimo. El primer apartamento que yo viví sola, en verdad, no viví sola. O sea, mi mamá me mantenía ahí y mi mamá tenía un cuarto ahí porque ella iba a visitarme y se iba a quedar ahí. Pero yo, o sea, no sé, yo sí creo que de pronto la gente pensaba que pues ya me iba súper bien y yo podía pagarme mi apartamento sola, pero no, mi mamá me mantenía todavía. Y cuando me llegaba algo de las redes sociales, como que yo le daba a mi mamá. Pero de verdad, solo hasta como el segundo año de vivir sola, yo me pude sostener sola. O sea, yo era como que mami, papi, obi, me pueden dar para la riendo porque no tengo nada, ninguna campaña me ha salido. O sea, como que de verdad, ayúdenme. Pero bueno, entonces, en ese momento, cuando se acaba el Golden Squad, nos reunimos las del Golden Squad. Matu se había ido a vivir a México, entonces solo nos reunimos Mafe, Kika y yo. Dijimos, bueno, vamos a hacer este proyecto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo creo que esa historia ustedes ya la conocen por el podcast que hicimos con el Team Queen, contando como la verdad de cómo comenzó todo. Y dijimos, Matu no está, entonces llamemos a Nancy, que también era otra influenciadora de la misma agencia con la que todos estábamos en el management. Entonces, llamamos a Nancy. Eso para Matu fue demasiado difícil y de verdad, ustedes no saben lo triste que fue como escuchándola llorar, decir como, oigan, éramos las cuatro en el Golden Squad, ¿por qué me dejaron afuera? ¿Por qué me sacaron? Esa excusa de que yo estaba en México, yo podía volver. Y ustedes no me dijeron que volviera, ni siquiera me preguntaron. Fue muy, muy, muy difícil. Pero bueno, sale el Team Queen y explota la vida de todas, literalmente. Bueno, como siempre lo hablamos, Kika nos dio ese empujón que nosotras necesitábamos y ahí llegué como a mi primer millón de seguidores. Pero en ese mismo momento también comencé a trabajar en ESPN, como que comenzaron muchas cosas de mi vida laboral y fue demasiado difícil. Yo, la época del Team Queen, lo único que la recuerdo es traumática y difícil. Fue muy pesado para mí emocionalmente. Ahí comenzaron muchísimos acontecimientos de mi depresión y comenzó como mi ansiedad generalizada a crecer y crecer y crecer. Yo ya lo tenía desde el colegio, como se los había contado, pero en este momento ya estaba la situación bien, bien, bien fuerte. Pero recuerdo en el Team Queen, el único recuerdo súper feliz que tengo del Team Queen fue un viaje a Brasil que hicimos con Oboticario. Es el viaje más lujoso, como más increíble que he hecho en toda mi vida. Nos invitaron al Carnaval de Río de Janeiro, pues una marca tan espectacular. Es de Brasil, nos llevaron a dos ciudades a conocer las fábricas. Ustedes no saben las cosas tan increíbles que tienen allá. Ellos no testean en animales, entonces conocer como la calidad de empresa que era Oboticario fue hermoso. Aparte de eso, después nos llevan a ser parte de una carroza en pleno Carnaval de Río de Janeiro con Anita y yo decía como, o sea, qué sueño estoy viviendo, de verdad. Un día en la noche nos reunimos todas en la habitación y decimos como, qué es este sueño que estamos viviendo. Simplemente espectacular y como que todo se junta y hoy que Oboticario esté patrocinando este podcast, no sé, es como que hermoso y me pareció muy lindo y de verdad son como recuerdos, el recuerdo placentero que tengo del Team Queen, ese viaje tan espectacular que hicimos, o sea, yo no lo podía creer. Cuando comencé a trabajar en ESPN, la gente también me comenzó a conocer no solo como la YouTuber, sino también como la presentadora de este programa de televisión y pues era un programa en vivo que salía de lunes a viernes, entonces era lo máximo y recuerdo que una mujer me mandaba muchas campañas porque trabajaba en una agencia. Nos llevamos muy bien, tuvimos como muy buen feeling, una vez me acompañó a un evento que me llevó una marca y yo le dije a ella como, oye, yo estoy cansada con el management que llevo porque tú no me manejas y me dijo como no, yo no puedo manejar a nadie porque es ilegal en la empresa que yo trabajo y yo le dije como, no, pues vamos viendo qué va pasando, de verdad que tenemos como mucha química, podríamos hacerlo y ella me dice como no, yo no me arriesgo a renunciar y yo le digo, piénsalo y vamos viendo. A los cinco meses de yo haberle propuesto a esta persona que fuera mi manager y que se saliera de trabajar y que como que se tirara al abismo conmigo, ella decidió salir y hoy Vale sigue siendo mi manager y pues bueno, somos un equipo súper chévere, súper grande. Ella es como mi puente hacia las marcas, ella es la que consigue como las campañas, ella es la que me ayuda como en toda la logística y en todas las cosas que tengo que hacer con las marcas. De verdad que yo me siento muy bendecida porque trabajo con marcas espectaculares para que ustedes sepan porque de pronto como que no entienden, a uno lo busca una marca o uno busca, por ejemplo Vale me dice como ¿cuáles son tus marcas soñadas? Y yo le digo tal, 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 tal. Tocamos puertas, les decimos queremos trabajar con ustedes, tenemos esta propuesta, tenemos estas cosas o llegan también marcas que yo jamás en la vida pensaría como que quisieran trabajar conmigo. Llegan, tocan la puerta y dicen queremos trabajar. Vale es quien negocia, Vale es quien organiza los contratos, o sea, todas las cosas que nosotros hacemos es con un contrato, con abogado, yo tengo mi empresa, mi root, mi dian, yo pago impuestos cada bimestre, mejor dicho, es como que no es tan como ¡ay sí! Porque mucha gente es como ¡ay Cami! ¿será que me puedes publicar esto? Y es como ¡no! Esto es un trabajo no solo mío, mi trabajo abarca a otras cuatro personas que dependen de mi trabajo, entonces, de verdad, eso no es como tan fácil de ¡ay sí! ¡públícame! Y ya no, o sea, ya no es como hace diez años que yo pensé que esto uno lo hacía por amor al arte, esto ya es un trabajo y es un negocio y es un negocio bueno y rentable. Cuando se acaba el Team Queen, como digamos esa Semana Santa después de que se acabara el Team Queen, obviamente a ti te siguen muchísimas personas, pero realmente ya cuando se acaba el proyecto las personas ven si te quieren seguir o no te quieren seguir y está completamente válido, pero yo una Semana Santa perdí doscientos mil seguidores en una semana, o sea, de tracanazo, así, y yo ahí dije yo no valgo un peso, o sea, la gente a mí me odia, como que doscientas personas de un momento a otro no quieren ser mis amigas, como que qué duro esta situación y ahí comenzó como la decadencia de mi depresión y digamos que en esa época de mi depresión ustedes no saben lo difícil que era para mí aparecer en redes sociales, aparte que yo lo estaba manteniendo oculto porque una marca le había dicho a Vale que no querían como que tener ninguna relación con ese tipo de temas, eso es hace cinco años que todavía era súper estigmatizada la salud mental, entonces, es que hemos llegado mucho y la verdad la pandemia obvio trajo muchas cosas malas pero también muchas cosas buenas como fue poder hablar tan abiertamente de la salud mental, pero hace cinco años era un estigma fuerte y esta marca teníamos un contrato, cuando uno firma un contrato uno tiene unos acuerdos que debe cumplir y el incumplimiento de estos términos no es como que hay incumplir los términos, no, yo tengo contratos donde si llego a romper alguna cláusula tengo que pagar veinte mil dólares, o sea, no es como que ay rompí esto y ya, no, era muy grave y esta marca pues teníamos estas cláusulas, hay marcas muy chistosas donde te hacen firmar cláusulas donde no te puedes meter en polémicas, donde no puedes hacer como contenidos claramente explícitos ni todas estas cosas, donde no puedes decir tal y tal cosa, no te puedes meter en temas políticos, en problemáticas, en polémicas, como que si estás en trending topic por una polémica puedes estar infringiendo una cláusula y debes pagarle a la marca, entonces uno tiene que tener mucho cuidado con esas cosas, entonces todo como que esa primera etapa de mi depresión tocó estarla calladita, calladita, calladita por esta cláusula con esta marca, ya cuando a mí me internan yo le digo a Valeria como, ¿qué hacemos? o sea, tenía un viaje justo con esa marca, ya no se puede más que paguemos lo que toque pagar, hagamos lo que toque hacer porque de verdad ya no puedo seguir ocultando esto, estoy en un centro psiquiátrico, o sea, ya no podemos ocultar esto, chica, ¿qué vamos a hacer? Entonces, bueno, hablamos con la marca y llegamos a un acuerdo mutuo para romper ese contrato y gracias a Dios no tuve que pagarles 20 mil dólares como me hubiera tocado pagar porque si ya la depresión hubiera sido peor. Entonces, cuando yo salgo de este proceso y cuando ya como que conozco la verdadera Camila, conozco el tema de la codependencia y me doy cuenta que de verdad lo que yo estaba grabando y el contenido que yo estaba haciendo no me llenaba y no me parecía que aportara nada a la sociedad, a la vida, doy yo, ya la vez pasada había dado como el salto al abismo y dije, bueno, yo también me voy a saltar a ver qué pasa. Un día estoy en mi celular, miren, a mí yo sé que mucha gente se molesta conmigo porque yo no respondo DM, yo no, yo no como que leo mis mensajes directos pero es porque a mí me llegan cientos de miles cada historia que yo subo. Entonces, si por ejemplo yo llego a responder una historia tuya es porque de verdad el destino así lo quiso y quiso que yo leyera el mensaje y todo fue muy chévere y yo muchas veces como que hablo con ustedes, con mis seguidores porque en un día me salió un mensaje tuyo y ya, me llega un mensaje de una chica, de una niña que me dice hola, ¿cómo estás? te quiero contar que yo hago contenido para creadores de contenido, este es como lo que yo he hecho, estoy dispuesta para trabajar contigo, coméntame si estás interesada y podemos hablar más. Me llega ese mensaje, lo abro y llega a mi vida, comenzamos a grabar como un poquito más profesional, digamos que yo nunca le había metido tanto presupuesto como de contratar a alguien para que me hiciera como mis grabaciones y editara mis videos, yo de verdad mucha gente me criticaba porque yo era como muy vaga subiendo contenido por lo que ustedes no saben, desde el día uno, desde el 8 de mayo de 2014, yo odié editar, entonces eso me quitaba muchísimo tiempo y yo era como ay no, yo prefiero no editar, yo prefiero no hacer nada, por eso cuando llegaron las historias a mi vida, ustedes se han dado cuenta que yo soy súper activa en historias porque no hay que editar, entonces a mí me gustan las cosas sin editar y ya porque la edición es horrible, pero entonces yo dije bueno, me voy a arriesgar, esto es una inversión, ¿sabes? mensual, o sea tengo que pagarle el sueldo a una persona todos los meses, pero yo sé que esto también me va a potenciar y me va a ayudar a salir más adelante y como hacer más cosas como a grande escala porque yo me estaba quedando como una youtuber de grabar en su cuarto con su cámara solita y subir, dije bueno, vamos a profesionalizar esta vaina, yo ya llevaba muchos años en redes, pero no le había visto como ese profesionalismo, ya llevaba casi 6 años ahí en redes sociales, 5 años en redes sociales, entonces llega Cami a mi vida y ya comenzamos a hacer como el contenido un poquito más elevado, pero yo me sentía como muy desubicada, no sabía qué hacer, cómo hacer las cosas y estaba como en una crisis de identidad y ahí decidimos como que volcar todo mi contenido y cambiarlo a un tema súper diferente que era el hashtag la señora, que eran temas como del hogar, que eran temas que yo decía fue pucha, la niña que me seguía hace 6 años ya ha crecido y yo también ya crecí, yo no puedo seguir haciendo retos y bromas y vainas que en verdad no me aportaban nada a mi vida sino quería hacer cosas distintas entonces llegamos con el contenido de la señora de organización de aprender a amarme como todas estas cosas y siento que llegó el momento de estar como en mi verdadera esencia y ustedes lo han notado las estadísticas lo han notado cuando tú haces las cosas por pasión y porque realmente te gustan se nota el engagement miren no es por dármelas pero el engagement que yo tengo con mis seguidores el engagement que es el engagement ay no, pues tú sabes que es el engagement no, el engagement es la conexión real que hay entre el seguidor y el influenciador o como las dos como las dos cuentas a una marca no le importa que tú tengas 8 millones de seguidores si tu engagement es solo con 10 o sea de nada sirve tener 8 millones de seguidores mi engagement es más alto que el engagement que puede tener una persona con muchísimo más seguidores por eso yo estoy feliz con mi milloncito de seguidores porque ustedes son demasiado activos porque ustedes están muy conectaditos a mí porque yo sé que nuestra conexión es real y esto que sentimos tú y yo es una amistad real y tú me sientes cercana eso es lo que realmente yo quiero eso es lo que realmente a una marca le funciona con una estrategia digital eso es realmente lo que vale la pena en una red social tener una conexión y una conexión fuerte y mi engagement es uno de los mejores en Colombia a todo honor por eso en verdad gracias a Dios yo he llegado a un punto de mi carrera donde puedo decirle no a marcas yo obviamente antes hacía todo y sí a todo porque tenía que trabajar y pagar el arriendo pero ya hemos llegado a un punto de mi vida donde yo le he dicho a marcas increíbles y súper grandes como oigan no muchas gracias no me interesa pues no sé no me siento alineada con su marca o no me gusta lo que hacen o simplemente no quiero hay momentos donde gracias a Dios tenemos tanto trabajo que yo les digo bueno prioricemos las marcas como que han creído en mí desde cero yo soy súper fiel a las marcas que han confiado en mí cuando yo en verdad no tenía esos números ni ese engagement ni nada entonces yo siempre le digo a mi equipo en mi equipo somos cinco personas está Cami está Vale y están las tres chicas que trabajan con Vale entonces yo digo como prioricemos las marcas que han confiado o sea como se llama eso que en el estereopícnic hacen como los creyentes de verdad yo prioricemos a los creyentes y las otras que van llegando pues bueno vamos viendo como las metemos entonces es muy chévere uno también ya tener como esa tranquilidad esa estabilidad financiera de uno poder decir oye sí oye no gracias sino como que venga todo porque solo necesito trabajar eso ha sido muy bonito y creo que ustedes también lo han notado en menos pauta menos marcas pero de corazón que en serio yo utilizo y que yo amo y hacen parte de mi vida y de mi esencia yo trabajo con marcas por muchos años o sea de verdad a mí me gusta es eso las cosas a largo plazo y que las personas sepan que Camila es tal marca que Camila está relacionada con tal marca en este cambio de identidad y en este cambio de cosas yo dije yo no ya no me siento identificada con metro y un medio o sea de verdad que metro y un medio es como la niña chiquita que estaba en su cuarto grabando y yo ya quiero como avanzar entonces estuvimos como una reunión de equipo como el branding de mi marca y tomamos la decisión de cambiarme de metro y un medio a Camila y su luaga sé que para muchas personas fue como un golpe al corazón porque metro y un medio fue la niña que te acompañaba haciendo tareas en el colegio o la niña que estaba ahí en tu video mostrándote hauls de ropa china porque eso era como lo que yo hacía y fue muy duro para mí decir como dejé la niña y ahora estamos Cam y estás hoy fue difícil a ustedes les costó todavía por ejemplo mi facebook es metro y un medio porque no me lo han dejado cambiar pero ya pues me siento muy feliz de haber hecho ese cambio como más maduro cambiamos ustedes de pronto no lo notan pero detrás de un video hay muchas cosas o sea nosotros tenemos una identidad gráfica yo tengo una misma tipografía cada temporada cada semestre cambia los colores y la paleta de colores de los videos ustedes tal vez ven un video que se sube y ya pero ustedes no ven lo que viene detrás paleta de colores misma identidad mismas luces la ropa oigan ustedes todo el mundo me critica porque yo compro mucha ropa pero tú sabes lo que es yo grabo antes de viajar nosotras estábamos grabando tres videos o sea estábamos subiendo tres videos a la semana entonces imagínate no sé cuántos al mes cuántos outfits diferentes yo tenía que tener tengo que tener y a veces me critican por repetir ropa yo te digo chica ¿qué te pasa? es que tengo que estar con muchas pintas a la vez nace Salomón y yo digo ok ¿qué pasa? como ¿qué voy a hacer con mi vida? yo soy una persona muy rara como que muy friki entonces no quería mostrar a mi hijo pero si no mostraba a mi hijo cómo iba a trabajar porque yo grababa una historia y se veía la carita de Salomón entonces la tenía que dejar de grabar o sea mejor dicho fueron unos meses súper difíciles y yo me acuerdo que yo le dije a Pipe como mira yo llevo trabajando muchos años o sea en ese entonces llevaba trabajando ocho años dele que dele que dele que dele grabando mi contenido viviendo mis cosas yo la verdad me quiero dedicar un año a Salomón y no quiero grabar y yo le dije por ejemplo a Cami como Cami de pronto va a bajar como la intensidad de los contenidos que vamos a hacer porque me quiero dedicar a mi hijo yo dije listo lo vamos a hacer pero fue tanta la conexión que ustedes tuvieron con mi maternidad y fue tanta la conexión que ustedes tuvieron como con esa nueva etapa de mi vida que grabarles contenido que no sé tomarme mi tiempo para hacer las cosas o mostrarles mi día a día se hizo tan fácil que en verdad ese año que yo me iba a regalar pues no fue tan así como de ustedes no volverme a ver sino que me veían y como que les quedaba guardadito en el corazón entonces fue muy bonito porque cuando uno es real y como genuino a lo que hace y siempre se los digo yo creo que en cada episodio digo esa palabra pero cuando uno es genuino las cosas se van dando de una manera demasiado hermosa puedo decir que después de 10 años el año pasado fue el año donde yo más más trabajé más marcas con sentido llegaron a mi vida las marcas con las que yo trabajaba hace años también como que dijeron a que seguimos firmes contigo yo le puse a Vale a comienzo de año un número imposible para mí de cumplir o sea yo jamás había visto tanto dinero en mi vida o en mi cuenta bancaria o sea jamás me imaginé que yo lo podía tener y yo le dije vale te propongo que logremos facturar esto en el año y en noviembre lo habíamos facturado y yo le decía Valeria yo no lo puedo creer o sea yo quiero llorar no puedo creer que lo logramos de verdad que era un imaginario absurdo que yo pensé que íbamos a lograr y lo logramos y para mí fue una felicidad muy grande saber que estoy caminando con el mejor equipo porque una cosa es caminar solo tú llegas pero caminar en equipo es muchísimo mejor y yo sé que sé como esa esa sensación como de querer expandir el equipo y como de meterle presupuesto a algo que en verdad miren un youtuber en verdad yo comencé sin nada de presupuesto y tú puedes ser un youtuber sin invertirle un solo peso y tener retorno o sea sin invertirle nada pero cuando tú quieres hacer las cosas un poquito más avanzadas y quieres darle como un toque más pues tienes que meterle plata y tienes que meterle como perrenque a tu negocio porque pues igual eso es un negocio que uno tiene que ir aumentando y ganando y haciendo como muchas cosas entonces darme cuenta que las cosas si habían o sea como que todo había valido la pena fue increíble que se viene para mis redes sociales la verdad no sé como que nunca pensé que fuera hacer un podcast porque yo decía ya existen muchos o sea no lo voy a hacer y mírame aquí ya vamos en tercera temporada y me encanta y soy muy feliz en este espacio entonces yo la verdad no tengo ni idea qué voy a hacer me encantaría hacer un curso me lo han propuesto pero no me siento obviamente mi síndrome del impostor diciéndome que no lo haga pero no sé un curso una charla alguna cosa con el tema de mi libro también se vienen muchas sorpresas muchas sorpresas ustedes no no saben lo que se viene entonces pues nada quería honrar y regalarle este espacio a mi carrera a mi carrera de influenciadora y de youtuber porque tal vez como que nunca me había sentado a contarles todo esto pero de verdad al final de todo o sea no importan las marcas no importa nada ay me dio nostalgia al final lo que importa son ustedes y yo saben o sea si no existieran ustedes si no tuviéramos esa conexión pues nada estos 10 años de historia existieran así que les quiero dar las gracias no sé por qué me puse tan emocional les quiero dar las gracias por seguirme todas las locuras porque yo sé que hay muchas personas que me siguen desde ese 8 de mayo de 2014 y hoy están acá todavía 10 años después sé que hay personas que llegaron hace poquitos meses y me aman igual de fuerte que me ama una persona yo sé que ustedes saben la persona que soy y les agradezco por amarme porque de verdad es muy difícil en un mundo como el que vivimos uno poder vivir de sus pasiones y ser feliz y aportarle a personas y cambiarle la vida mi trabajo me ha permitido ayudarle a muchas personas literal cambiar vidas y bueno eso no tiene precio así que los amo con todo mi corazón muchísimas gracias por este episodio y mira sin planearlo esto quedó como un homenaje divino a estos años de carrera y pues nada mis amores muchísimas gracias por verme no olvides seguirme me encuentras como Cami Zuluaga en todas mis redes sociales no olvides rankear este podcast cuéntame qué tal te pareció y pues nada nos vemos en una siguiente ocasión los amo mucho chao un saludo un saludo y un saludo